Sí, mirá, nosotros en reunión de Comisión Directiva Provincial, cuando se llevó a cabo hace como dos semanas, hemos llegado a una plena reunión de hacer asambleas en todos los centros de salud. Por ende, que nosotros estamos, en nuestras seccionales, estamos recorriendo todos los sectores, más allá que de ahí también se declaró, ¿no es cierto?, el estado de asamblea. O sea, en esa reunión que tuvimos en videoconferencia, entre todos los secretarios generales de la provincia, se llevó a cabo esa resolución. Ustedes han estado reunidos, si yo mal no tengo entendido y si no, corregime, con el administrador del Hospital del Centenario y del Bicentenario. Han estado reunidos con los trabajadores del Centro de Salud Bajio. Han estado reunidos también con trabajadores de otros distintos centros de salud. ¿Cuál es la problemática que ellos les dicen? Sí, a solicitud, ¿no es cierto?, de los delegados y los compañeros trabajadores de salud, debido a algunas preguntas y algunas dudas que tenían, y aparte que están muy preocupados por algunas situaciones que están pasando, ¿no es cierto?, en el ámbito acá de Hualeguaychú. Nosotros hemos solicitado reuniones en varios efectores. Primero estuvimos con el Hospital Centenario, con Roberto Piaggio, donde hablamos de la problemática que hay ahí en el Hospital Centenario, y debido también a un pedido de los delegados y compañeros del Centro de Salud Bajio, que fuimos requeridos para que también hiciéramos una asamblea, también hicimos una asamblea ahí, donde los compañeros están muy preocupados por el tema de los recursos, ¿no es cierto?, y también el tema de que se han estado llevando a paratología. Entonces hicimos una asamblea con cerca de 60, 70 compañeros la semana pasada. Cuando Marcos decía la cuestión de recursos y demás, ¿el Gobierno Nacional se había comprometido a pagar una determinada cantidad de dinero, tres veces, o cuatro si yo mal no recuerdo, a los trabajadores de salud? ¿Esto se cumplió? Bueno, se cumplió en parte. Algunos trabajadores están muy preocupados porque lo que decía la resolución era en forma general, desde la provincia se tomó otra actitud, donde han quedado y van quedando compañeros que no van a, si esto sigue así, no van a cobrar lo que tienen que cobrar realmente. Otro de los cuestionamientos que se hacía, no sé si en la ciudad de Guayaguaychú, pero sí a nivel de la provincia, era la falta de elementos de protección para los trabajadores de salud. ¿Eso se da en Guayaguaychú? Bueno, en términos generales no. ¿Por qué digo en términos generales no? Todos los organismos provinciales deberían tener, además de lo que dice el protocolo, deberían tener su protección y no la ha llegado. Tal es así de que en la ciudad de Guayaguaychú hay compañeros y compañeras que todavía, todavía, estando en la trinchera, como nosotros decimos, ni siquiera han sido vacunados contra la gripe. Están los compañeros de comedores escolares, están muy preocupados porque no le ha llegado la vacuna. Si bien cabe aclarar de que esta cuestión de la vacuna no compete a la zona de Guayaguaychú, digamos a salud, Guayaguaychú, por llamarla de alguna manera, ni siquiera a nivel provincia, donde sé de que se están haciendo gestiones, desde la nación no vienen y las que llegan son muy pocas. Por ejemplo, ayer estuvimos recorriendo el centro de salud en La Cuchilla, en La Cuchilla, donde nos anoticiamos de que en ese centro de salud van mensualmente cerca de 1.200 personas por mes. Digamos, están anotando para la vacuna, pero no hay nada. Y nosotros desde el sindicato queremos ayudar, ser parte de la solución, no parte del problema, y más en estos momentos que estamos viviendo, pero hay cosas de que, yo no sé si es por falta de presupuesto o por qué, están faltando. Por último, ¿en algún momento se había hablado de la cuestión de profilaxis, tiempos de francos y demás que se habían de alguna manera cortado por esto de la emergencia sanitaria? ¿Esto sigue? Sí, la verdad que los compañeros están muy preocupados porque la situación a nivel provincial, el tema de la profilaxis es un derecho que los compañeros de salud tienen y hoy se encuentran abayazados, ¿no es cierto?, por ese tema, por el tema que es cuando más necesitan tener esa profilaxis que corresponde cada seis meses, con respecto a la salud, porque ellos están continuamente más en este tiempo que son compañeros de primera línea, donde se encuentran muy expuestos y vulnerables. La verdad que cuando más los necesitan, ha salido una circular a nivel ministerial que no puede estar encima de un derecho, es lamentable. Es lamentable. Aparte no solamente eso, a nivel provincial, la última que hemos tenido de aumento salarial fue en el 2019 y desde enero y febrero que ATE provincia estamos solicitando paritarias, tampoco hemos tenido. Así que, aparte del bono de los 5.000 pesos que los compañeros no han cobrado. Esto se da en toda la administración pública, ¿no?, de que al no haber paritarias no hay incremento salarial, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Nosotros venimos reclamando allá por diciembre la convocatoria a paritaria y el gobierno no cede, no quiere sentarse con los trabajadores para solucionar no solamente el tema salarial, sino hay un montón de temas por lo que significa la relación laboral y la problemática más en estos tiempos que nosotros queremos hablar oficialmente con el gobierno y el gobierno no cede en el reclamo de los trabajadores para sentarse a discutir paritaria. Gracias por ver el video.